Yo no lo puedo creer. Usted me está diciendo que yo voy a tener que esperar 45 minutos para que venga una grúa. Pero no sé qué tiene. Justamente por eso lo estoy llamando. Bueno, está bien. Con ustedes es siempre igual. Está bien. Yo lo espero acá. ¿Por qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bueno, che, quédese. Tranquila, don Friese. Fue un casi accidente con suerte. No pasó nada por suerte. Suerte tuve yo en tener buenos reflejos. ¿Cómo se te ocurre a vos querer bajarte del auto cuando está en movimiento? ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Usted me estaba taladrando? Mire, déjelo ahí, por favor. Además, el que maneja tiene que mirar para adelante. ¿De cuándo la culpa es mía? Claro, claro, claro. El culpable soy yo ahora. Sí, sí, que siempre la culpable soy yo. No quiero discutir más con vos, por favor. Estamos en la calle. No quiero discutir más. Sí, discutamos. Discutamos porque hace frío y así entramos en calor. ¿Qué me tiene que decir? Pará, pará. ¿Eh? ¿Qué me tiene que decir? Shh. Yo me tengo que quedar acá a esperar a la grúa. Pero te voy a pedir un taxi y vos te vas a casa. No, ¿qué? Yo me quedo acá a hacerle el aguante. En serio. ¿Qué? A hacerle el aguante, acompañarlo, esperar a alguien que tiene... Ya entendí, ya entendí eso. Pero igual, te vas ahí. Te estás muriendo de frío y te voy a pedir un taxi. No, se acabó. Yo me quedo con usted. Me quiero congelar al lado suyo. ¿Me va a pelear por eso también? No. No. Gracias. Y así será, y así será, será un gran amor hasta el final, que nadie nunca podrá separar. Bueno, y si por cada soplido que hace pasar un año, usted estaría viejito, con la barba larga, con el bastoncito. No lo puedo creer, no lo puedo creer, Florencia. Me dijeron 45 minutos y mirá la hora que es. Bueno, a lo mejor se rompió en el camino, la grúa, qué sé yo. Son cosas que pasan. Lindo consuelo me das. Lindo consuelo. Bueno, Florencia, callate. El horno no está para bollos. Hablando de horno me agarró un hambre. No, yo me tendría que callar la boca. Yo me tendría que haber cosido la boca con alambre de púa. Porque, ¿por qué me tengo que meter yo en cosas que a mí no me importan? Discúlpeme, no quiero ser maleducada, pero no sé si me está hablando a mí y le tengo que contestar o me tengo que quedar callada porque le agarró el fliquiti y habla solo. No, no, no. ¿Qué fliquiti y ni qué ocho cuartos? No, no hable de pavadas. ¿Por qué me tengo que ir a meter yo con tu, con tu noviecito? ¿Por qué? Si vos te gusta que ese tipo te maltrate, es un problema tuyo, no mío. No, no se ponga así. A mí me gusta que se meta. Es lindo que se preocupe para mí. ¿De verdad? Se lo juro por mi mamá que me está minando desde el cielo y por mi papá que me está minando desde el mar. Me gusta que se preocupen por mí. Bueno, pero convengamos que eso no parece así. Más bien es todo lo contrario. Siempre terminás haciendo lo que a vos se te da la gana. ¿Por qué no dejas a ese... a ese... Bata, que es un... demonio. ¿Un demonio, bata? Usted no lo conoce, me causa gracia. No sabe lo bueno que es, Antolida. Por favor. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Si a vos encima te causa gracia, hacé lo que se te dé la gana. Ay, no es que me causa gracia. A veces me río para no llorar, o sea... No, no, no. Con frases hechas no, por favor. No es una frase hecha, es verdad. A veces estoy tan angustiada y tengo tantas ganas de llorar que me río, no sé. ¿Y por qué tenés ganas de llorar a veces? ¿Qué? ¿Por ese... el... bata ese? ¿Por qué? Si te supiera, don Federico. Si yo supiera, ¿qué? Que es lo que me estruje el corazón. ¿Por qué no me decís qué es lo que te estruje el corazón? Por favor, ¿qué es? Usted. Ahí llegó la grúa. Llegó la grúa. Contéstame una cosa, contéstame una cosa. ¿Soy yo lo que te molesta? ¿Yo te estrujo el corazón? ¿Es eso? No, no es eso. Es que... es que cuando usted se enoja y me reta como un bulldog, eso es lo que me hace es que se me estruje el corazón porque no puedo pensar más. Vos tenés miedo que yo te eche. ¿Es eso? Sí, es eso. Exactamente eso. Escuchame bien. Si vos te portás bien, yo no te voy a echar. Quédate tranquila. Eso no va a pasar. Mejor. Gracias. 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 Gracias.